Señoras y señores, sean todos ustedes bienvenidos a esta entrevista especial de la semana que sin duda alguna muchos de ustedes han estado preguntando, nos han dicho oye, hay una chava que está rompiéndola en redes sociales, que está haciendo tema de conversaciones muchos grupos de lucha libre y nos dijeron si la puedes contactar, si la puedes entrevistar pues ahí vamos a para que le preguntes varias cosas y el día de hoy le hicimos la invitación y aceptó para estar aquí con nosotros, nada más y nada menos que Susi Love Bienvenida Susi, ¿cómo estás? Hola, pues muy feliz, por fin se nos hizo, ¿no? Como que recuerdo que antes de mi, bueno, de mi corto retiro por ahí, creo que había visto que ya me habías hecho la invitación en redes sociales, pero bueno, mira, no se había podido dar y hoy se nos hizo. Así es, por fin estamos aquí. Sí, por fin, bueno, feliz, regresando al calorcito de Monterrey Oye, ¿cómo estás? A ver, cuéntanos qué has hecho, vienes de una pequeña ausencia ¿Cómo te sientes actualmente? A ver, cuéntanos todo Bueno, estoy feliz porque como lo comentas, pues estuve prácticamente un año retirada de la lucha libre Por ahí tuve una lesión que me tuvo descansando, pero mira, voy regresando y estoy feliz Tenía muchísimas ganas ya de estar en el ambiente, de estar arriba de un ring Y bueno, pues todo se me ha estado dando, creo que voy empezando nuevamente ahora con el pie derecho Han llegado buenas cosas a mi carrera y estoy feliz, motivadísima Si pudiéramos saber cuál fue tu lesión, qué fue lo que te pasó y pues cómo estuviste en terapia, cómo lo viviste y todo esto Sí, bueno, se me rompió el ligamento cruzado de la rodilla y dos meniscos Entonces tuvieron que hacerme cirugía, estuve prácticamente como ocho meses fuera de la lucha libre Y en realidad yo pensé que mi regreso iba a ser un poco más lento Porque en sí estuve viviendo todo lo que fue el proceso de mi recuperación en Zacatecas Entonces estuve alejadísima de la lucha libre, yo no me subía a un ring De hecho estuve un poco alejada hasta de redes sociales Siguiendo las instrucciones del doctor, en terapia, estuve en natación, estuve en spinning Y fortalecía en el gimnasio Entonces cuando yo estuve en Zacatecas, como lo repito, pero yo regreso a Ciudad de México a finales de enero Entonces yo dije, pues voy a regresar primero a caminar en el ring A ver qué se siente, a ver cómo responde mi rodilla Y no, o sea, mi sorpresa fue que en mi primer entrenamiento yo me empecé a sentir súper segura Entonces fue súper rápido O sea, como a las dos semanas fue mi primera lucha Y dije, esta lucha va a ser como que para ver cómo me siento O sea, para yo misma medir cuáles eran mis capacidades Y no, me fue bien, me sentí segura Y de ahí pues vinieron buenas oportunidades para luchas que no podía dejar ir Entonces creo que yo dije, bueno, me he preparado durante muchísimos años de mi vida para esas oportunidades Así que, pues aquí estoy, mira, ya ahora sí yo ya me siento prácticamente al 100 Ya ni siquiera me acuerdo que estuve lesionada Creo que mi cuerpo ha respondido muy bien Porque estoy haciendo los movimientos que hacía antes con seguridad Y te digo, oye, es poco tiempo Entonces creo que me siento de maravilla Oye, y luego regresas y te vas a los Estados Unidos ¿O dónde estuviste ahí con Ringo Fonor y todo esto? Sí, la verdad que fue una experiencia inolvidable Fue una lucha que yo esperaba mucho Pero fíjate que no pensé que se me fuera a dar tan pronto Obviamente era algo con lo que yo soñaba y con lo que yo quería Pero te comento, o sea, yo iba apenas como que regresando Y se me hizo la invitación y dije, sí, o sea, no me la pensé No me acordé de mi lesión ni nada Dije, sí, y estoy feliz Creo que me siento orgullosa del trabajo que hice Estoy, pues, tranquila con eso Para que la gente que no lo sabe Y a quienes ya lo saben recordarles ¿Contra quién fue esta lucha y cómo estuvo este encuentro? Fue para el torneo de Ringo Fonor y me tocó contra Ataya Entonces, bueno, la verdad que era una de las luchadoras Que me faltaba enfrentarme Que, bueno, ella hizo su carrera acá en México Entonces, obviamente ya la tenía en la mira Y yo la veía como que, wow, o sea Recuerdo, de hecho, que estaba muy reciente yo de mi cirugía Cuando fue triple manía el año pasado Y me acuerdo que fui ahí de público Y yo la vi, ese día se enfrentó a Flamer Y yo dije, a Flamer ya la he enfrentado Entonces, yo ese día yo vi a Ataya y dije Yo quiero, le dije hasta a mis compañeros Yo quiero una lucha con ella Nunca pensé que en menos de un año se me fuera a dar Y mucho menos en Estados Unidos La verdad que lo disfruté de inicio a fin ¿Cómo estuvo ese encuentro? ¿Cómo lo viviste? Ya arriba del cuadrilátero Creo que las cosas son muy diferentes A como las puedes a lo mejor visualizar fuera de Claro, te digo, pues sí, se sentía como que adrenalina y todo Porque en sí estaba bien un sueño Pero creo que el hecho de que me siento confiada De que sé que el entrenamiento que he llevado por muchos años Sé que no soy una luchadora hecha al vapor Entonces, eso me ha dado mucha seguridad Y lo que yo hice fue, pues, disfrutarlo Demostrar también de que estoy hecha Ok No me comieron los nervios Era lo principal ¿En serio? ¿Los dominaste? Eh, siento que sí Porque estaba yo enfocada en lo mío En demostrar quién es Susi Love Y creo que de inicio a fin Me siento satisfecha con el resultado Oye, y la gente te ha reconocido esta aparición ahí En redes sociales Todo el mundo comentando Ah, qué bien, el circuito independiente Pues está fortaleciendo la lucha libre femenil ¿Cómo te sientes de que ahorita mucha gente Te está tomando de ejemplo Para, pues, de motivación De superación Y, pues, que el nombre de Susi Love Cada vez está más fuerte Dentro de la lucha libre aquí en México Y, pues, en planos internacionales ya Claro, pues, me siento feliz Imagínate, estaba yo en mi casa Y sí, como lo comentas El día que salí de la lucha La verdad que sí tuve Muchísima respuesta de toda la gente Y, pues, claro En su mayoría fueron buenas respuestas Entonces, lo que trajo a mí Fue más motivación Para darme cuenta Que ha valido la pena Todo el esfuerzo Que he hecho durante muchos años Que ha valido la pena el estar fuera de casa Sola, viviendo como que el sueño Entrenando Sin parar Entonces, es como que ese resultado Que dices Vale la pena Y también me haces darme cuenta De las capacidades Y de que Digo, no voy a tirar la toalla Creo que puedo llegar lejos Y eso Y como lo comentas O sea, claro Como inspiración Pues mira O sea, yo estuve parada Por una lesión Pero creo que Pues solo fue un tropiezo O sea, ahí no termina la batalla Ahí no termina la guerra Solo fue como que Una batalla perdida Pero bueno La guerra sigue Entonces Pues yo creo que Es padre Darse cuenta Que los sueños Se pueden lograr Que siempre trabajando Y no desesperarse O sea Todo llega Cuando tiene que llegar Y hay que ser pacientes Y hay que entregar el corazón Cada día ¿Vas a regresar A A A Ringo Fondo O ¿Qué pasó ahí? Me encantaría La verdad Este Yo fui para ese torneo Como te comento Yo estoy feliz Con el trabajo que hice Me encantaría En un futuro Este No hay nada Concreto todavía Ahorita Ahorita mi objetivo Es estar entrenando Estar lista Porque yo siento Que Que si tú Estás enfocada Día a día Entrenando Y haciendo lo que Tienes que hacer Yo siento que La oportunidad que llega Si estás lista Va Adelante Entonces Pues yo estoy abierta A cualquier oportunidad Estoy preparándome Estoy mejorando En todos los aspectos Creo que tuve Mucho tiempo para estar En casa Y estar analizando Y estar pensando Que quería de mi vida Que me hacía falta Y bueno Ahorita estoy como que Poniendo en acción Todo eso ¿Aquí en México Eres 100% independiente? Así es Soy 100% independiente Estoy aún En Vic Lucha Ahí es Ahí es mi casa Ahí es donde entreno Pero estoy abierta A trabajar En cualquier empresa Ok ¿Cuál es la ciudad Aquí en México Que has visitado? Y digo No porque estés Aquí en Monterrey Pero ¿Cuál es la ciudad Donde dices El público Aquí es un poco Más exigente? O acá me han recibido Muy bien O sea ¿Con qué te has quedado De aquí de México De las diferentes ciudades En donde ha estado Susilo? Bueno En cuanto a exigencia Este Bueno Es ciudad de México Ya la gente sabe muchísimo De Lucha Libre Pero bueno Monterrey Porque pues prácticamente Yo Mis inicios Yo empecé acá Mi carrera Me costó muchísimo Ganarme un lugar Hace O sea Yo venía de Zacatecas A enfrentarme Con las que estaban En ese tiempo Aquí en Monterrey Y eran Golpizas Que no te imaginas O sea Yo llegaba Y mi mamá me decía Ya no vayas Ve cómo vienes Y yo O sea No podía ni caminar Había días Pero yo aún así O sea Yo no me rendía Y yo aquí estaba Yo creo que Hice una temporada Muy amplia En lucha femenil Cada 15 días Aquí estaba Aquí estaba Ganándome un lugar De hecho mucha gente En mis inicios Pensaba que yo era Que yo era de Monterrey Porque era la ciudad Donde más se me veía Pero te digo Me costó Me costó Y pues por ahí Me pude ganar un lugar Y ya después Empecé a abrir mi camino Pues cuando me cambié A vivir a Ciudad de México Y empecé pues a A conocer otras ciudades Pero pues ya Con un poco más De experiencia Ok ¿Cuál es el sueño De Susie Love Dentro de la lucha libre? Bueno Siempre yo me He inspirado mucho En lo que es La lucha americana La verdad que A mí me apasiona demasiado Verlas vivas Ver Como son De pies a cabeza Realmente son como que Una inspiración Y ahora que se me ha dado La oportunidad De poder trabajar Este Con Con chicas Que tienen el estilo americano La verdad yo lo disfruto mucho Entonces yo creo que Un sueño es Ir más allá de México Lograr tener Por allá Un poco más de estabilidad En cuanto a lucha libre Planos internacionales Como ya los estás viviendo Te digo Ya lo estoy viviendo Y lo estoy disfrutando Pero me gustaría Un poco más No sé Conseguir un contrato También me gustaría Por qué no Ir a Japón A probar suerte Creo que he estado Apoyándome De buenos profesores Que saben El estilo japonés Y es como que A veces lo vivimos En los entrenamientos Y digo Por qué no Vivirlo también Frente a una A una luchadora japonesa También Me gustaría Probarme También Has estado En Estados Unidos En las promotorías Independientes Vas mucho para allá ¿Verdad? Te digo Voy regresando Y ya tengo Algunas fechas Por allá Antes de mi lesión También empecé a ir Entonces Poco a poco Voy abriéndome Camino con promotoras También independientes La verdad Que he tenido Buen recibimiento Y estoy feliz ¿Qué luchadora Hasta el momento Ha sido la que Susy Love Le ha Pues a lo mejor No difícil Pero sí Te ha hecho sacar Lo mejor de ti O una de las Rivales más fuertes Que has tenido En toda mi carrera Será Pues sí Bueno Creo que hay dos Esta Bueno La que comentábamos Taya Fue Porque es una luchadora Completísima Y te digo Y estaba Que tenía que dar el nivel Ante ella Ante las cámaras Ante la gente Entonces En ese sentido Fue como que tenía mucha presión Y fue un gran reto También yo creo que La luchadora Que me ha hecho sacar El colmillo Y sacar De que estoy hecha Pues yo creo que Ha sido maravilla ¿Ah sí? Sí Este Te digo Me he enfrentado Con muchas Muy fuertes Como Flammer En su momento También cuando ella empezaba Aquí en Monterrey Me tocaba también A aventarme Manos a manos Con ella Pero siento que Por ahí íbamos Las dos Como que empezando Una carrera Pero cuando Y también desde ese tiempo Me topé acá A Flammer Antes de que estuviera En AAA Perdón A Maravilla Pero cuando yo regreso A Ciudad de México Y ya me la topo a ella Ya siendo pues una estrella Fue como que Ella me hizo sacar Este Esa garra De que se ponía Y decía Vamos Y vamos Y dame Y como que yo me sentía De repente De que Pues ella ya es una estrella ¿No? Ella ya está en una empresa Y me hizo sacarlo O sea Era de golpes De luchas Recias Hasta que llega el punto En el que dices Oye no si es cierto O sea como que Yo misma reflexionaba Y decía Tengo las habilidades Tengo la capacidad Tengo la preparación Y me hizo sacar Esa garra Ya la conoces Yo creo que Un poquito más Que como rival A comparación De lo mejor Otras luchadoras ¿Irías a buscarla En alguna En algún momento A la AAA? Claro ¿Por qué no? Te digo Me ha tocado Enfrentarla En el lado independiente Me ha tocado Enfrentarla En Big Lucha En AAA Me ha tocado Me ha tocado Inclusive También en Estados Unidos Enfrentarla Entonces siento que Ella tiene demasiado Que dar Y tiene demasiado O sea Que sacarle Entonces Y ella me puede sacar También como que Esa parte Que te comento Esa parte De también Ser ruda De no siempre Ser la La chica buena La chica bonita No O sea Es lucha libre Y pues es ir A demostrar También Pues por ahí Eres una mujer Que le gustan Que le gustan Que le gustan Los retos No Claro Claro Siempre Como que Nunca Me conformo Y aparte O sea Creo que Sé también En lo que estoy Que es Lucha libre O sea No todo es Como pasarela Y verte bonita Y por lo mismo O sea Yo desde Mis inicios Yo he estado Preparándome En otras disciplinas Porque estoy Consciente Que hay luchadoras Que tienen Capacidades Impresionantes Entonces Yo por eso Me encanta Entrenar Entreno Lucha libre Mínimo dos veces A la semana Siempre estoy Buscando A los mejores Profesores Siempre estoy Nutriendo Mis habilidades Y para estar lista Para cuando Se necesite Oye Susi Que es lo más Difícil Para Y esto A lo mejor Para los luchadores Que Que van empezando O para Los Las personas Que quieren ser Que quieren entrar A la lucha libre Y que no son De la Ciudad de México Que es lo más Difícil Para alguien Que viene Fuera de la ciudad Pues llegar A la Ciudad de México Todos estos cambios Vivir allá Cambiarse Prácticamente Su vida Al 100% Dejar a su familia Para ti Que Como te ha Pues ahora Si que Que he cambiado Este cambio Perdona Por la redundancia Este cambio De vida Que has tenido Pues sobre todo El hecho De estar Alejada De la familia Creo que es a mí Lo que más Trabajo me cuesta El estar sola Y como mujer Ha sido como que Un gran reto Pero pues siento Que ahí es Cuestión de perder El miedo El miedo Porque si hubiera tenido Miedo Creo que nunca Hubiera dado el paso Pero o sea Yo dije Quiero ser luchadora Quiero estar en las grandes ligas Así que agarré mi maleta Y les dije Adiós Ahí a mi familia Sin conocer En Ciudad de México Era como la tercera vez Que iba yo a Ciudad de México Y dije O sea Como que No pensé En lo que me fuera a pasar No pensé En que me fuera a dar miedo Que iba a estar sola O sea Simplemente Me aferré A que yo quería Estar en una empresa Y que quería aprender Que en ese momento Zacatecas No me estaba dando Las herramientas Que yo necesitaba Para ser una buena luchadora Y me fui Te digo Y lo que más me ha costado Es estar sola De repente Extrañar a mi familia O que hablo con ellos Y ellos acá Pasándose la super padre Y yo encerrada Porque es de Del gimnasio a mi casa Prácticamente Pero te digo O sea Creo que la recompensa Se va dando Hay días que sí Me ha pasado Que yo les hablo Y les digo No, ya me voy a regresar Ya, o sea Ya di lo que tenía que dar Yo ya voy a hacer otra cosa Yo ya no quiero estar sola Pero luego pasan Esas cosas Que ves Por ejemplo No sé Que te etiquetan Una lucha Una foto O que te invitan A un evento grande Donde se contemplan Solo a las mejores Y es cuando dices No, no me voy a rendir A entrenar Otra vez Y al día siguiente Te vuelves a parar Y vuelves a darlo Todo Algo muy Pues yo creo que Es una mezcla De sentimientos Muy fuerte ¿No? El quererte ir Y el quererte quedar Yo creo que es Una decisión muy difícil O te encuentras Así como que Ay, ¿qué hago? Sí, sí Y te juro Entonces a veces También me toca Como que yo misma Me quiero O sea Me hago la víctima Y luego me pongo A Hablo con amigos Que están inclusive Más lejos todavía En otros países Y es como que Luego digo O sea No, soy la única Y así es esto Y si quieres Tener la gloria Pues hay que Hay que Toparle con todo Y no hay que rendirnos Entonces es como que Yo misma Me voy mentalizando Y te digo O sea Y tengo que hacerlo Yo sola Porque no es como que Al contrario O sea Si yo voy Y le hablo a mi mamá Y le digo Ay, me siento triste O eso En lugar de que me digan Aguanta No, es la primera ¿Qué estás haciendo allá? Regrésate Porque pues No son del ambiente Entonces Como que en ese sentido Como que No entienden esa parte Del sacrificio De mis sueños O sea Ellos como que Si saben que yo estoy mal A veces hasta mejor Ni les comento Cómo me siento Porque si no Van por mí prácticamente A la Ciudad de México Entonces es como que Yo sola Darme ánimos Y yo sola Como que Y a veces Estoy tan enfocada En prepararme Que no dimensiono Como que Lo que ya he logrado Entonces En esos momentos Donde estás a punto De tirar la toalla Como que volteo Va atrás Y veo De dónde inicié Y veo Lo que he logrado Y es como que digo Ok Estoy haciendo bien las cosas Está valiendo la pena Y vuelvo a tomar motivación ¿En qué empresa De las dos Que están aquí en México Te gustaría formar parte La AAA O el Consejo Mundial? AAA Creo que Desde siempre De hecho Cuando yo me fui A vivir a Ciudad de México Una de las principales Razones Fue porque yo iba A prepararme Para entrar a AAA ¿En serio? Sí Me costó Yo pensé que iba a ser Más rápido Yo muy ilusa Sí Y más porque Aparte se cruzó pandemia Yo cuando llego A Ciudad de México Me tuve que regresar Por pandemia Entonces Fue como que un año Pues en cuanto a lucha Perdido Y otra vez regreso Y en ese tiempo Que regreso Ya no estaban Los entrenamientos En AAA Entonces Tuve que Buscar por mi cuenta Dónde entrenar Tuve que Pues buscar Cómo prepararme Y de hecho Yo había descartado Como que la posibilidad De AAA Porque te digo Ya no estaba Ya no estaba el grupo En el que yo estaba Integrada para entrenar Pero yo me seguí preparando Y ya después Se dio la oportunidad De De empezar con ellos Les gustó mi trabajo Y estuve haciendo ahí También Temporada ¿Será que pronto Te veamos por ahí? Tal vez La verdad que La verdad que Sí yo estoy Me relacionada con AAA Este Porque también Para mí ha sido un sueño Estar luchando Con ellos Estar enfrentándome A las chicas Que luego yo veía En televisión Y de niña O así Y luego ya las ves Y es también Para mí como que Un orgullo Ya haber pisado AAA Ok Pues ahí está Para que sigan A Susy Love Oye tus redes sociales Antes de De que te haga Todo este cambio De preguntas Ah muy bien Pues Susy Love La segunda es con doble S Por ahí en todas Mis redes sociales Instagram Susy Love Y con al final Doble guión bajo Ok Muy bien Para que las sigan Como quieran Las vamos a estar etiquetando Ahí en los clips Que vamos a tener Y estas preguntas Que te voy a hacer Las hizo el público Son tranqui La primera ¿Cómo es Susy Love Fuera del personaje Ya en la vida normal Todo esto ¿Cómo es? Creo que mi personaje No es tan alejado De lo que soy Solo que soy un poco Más tranquila Pero igual Pues estoy muy loca En realidad Estoy muy loca Soy como que Me gusta ser divertida Soy muy ocurrente Soy disciplinada Pero No sé Soy como que Soy muy natural Soy muy yo O sea son similares El personaje Y la persona Son similares Nada más que te digo Susy Love Pues ya cuando estoy En personaje Trato de llevarlo Más allá Al límite Como que Me visualizo Como las divas Y todo Y ya digo Mi momento Y saco como que Esa parte Pero en sí No es tan No es tan fuera de Otra pregunta Ah ¿Cómo te gusta Pues que Que te traten Los aficionados Hemos visto muchas veces Que pues ahí Este Los aficionados Son muy intensos Entonces ¿A ti cómo te gusta Que sean Para que la gente Que nos está viendo Sepa Principalmente Yo creo que Con respeto Porque siento Que es la base El respeto Inclusive Como tú lo comentas Son muy así Pero oí que Las redes sociales Están O sea Entonces de repente Se pasan de lanza Y con algunos mensajes O comentarios Y la verdad Que yo no me clavo O sea Yo soy como que Ni los abro Mejor Porque hay Luego luego Se ve la mala intención O que están Pasándose Y no Y ya cuando es Con respeto Sí hasta se agradece ¿No? El comentario Ah no Pues gracias Por el apoyo Mira esto Y pues igual En persona Ok Muy bien Y la última pregunta Porque no me gusta Es que dejamos así Como que una Una sección de preguntas Así fuerte Pero Es que sí se pasaron Ahí después Te lo vamos a pasar En privado Pero La pregunta Que nos decían La última Que te voy a hacer De los que hicieron Los aficionados Es Soltera ¿Soltera? ¿Casada? ¿O qué onda? Mira Yo creo que este año Voy a estar casada 100% con la lucha libre Porque Ya estuve ausente O sea Te digo Estuve ausente un año Y extrañaba en todos los sentidos La lucha Así que o sea Yo este año No tengo tiempo para nada Más que para La lucha libre Al 100% Al 100% Así que Ya el próximo año Vuelves a hacerme la pregunta A ver cómo andamos A ver cómo andamos Pero este año Estoy casada con la lucha libre Ok Y Este ¿Te gustaría hacer algún tipo De contenido para redes sociales? Claro Creo que Me gusta Estoy cómoda En cámara Entonces ¿Por qué no podría darme El espacio también para Y también para soltarme más Y la gente Sí vaya conociéndome Porque creo que sí En cuanto A la lucha Luego en redes sociales Soy un poquito reservada Como que No les muestro todo Pero a veces también La gente tiene como que Esa curiosidad ¿No? De que Dejes pasar como que Cosas ahí Y te conozcan más allá Y ya tienes experiencia ¿No? Digo Sí, claro Ya tienes experiencia En los medios Sí, te digo He estado como que Enfocada En querer estar Solo en lucha libre Para no Como para No distraerme Pero sí ya he hecho Televisión anteriormente Entonces No es algo que desconozca Ya Cuéntanos ¿Qué hacías En la televisión? Ah, era conductora También era reportera Tenía un programa Grupero Empecé con Con lo grupero Empecé a todo galope Así Así se llamaba Mi programa Y ya después Estuve en mi programa De revista También En televisión azteca En zacatecas TV azteca ¿Cuánto tiempo fue Este lapso de tu paso Por los medios? Como dos años Aproximadamente Pero justo cuando estaba En televisión Estaba alejada De la lucha libre Te digo Yo a mis primeros años Estaba como que Combinaba la lucha libre Ya sea con la escuela Con el trabajo Y hasta Digamos El dos mil veinte Fue cuando dije Ok, ya es momento De dedicarme A la lucha libre Y pues ahorita Cien por ciento Lucha libre ¿Qué experiencias Te dejó el programa Grupero? El de revista ¿Entrevistaste a algunos artistas? ¿Te tocó tenerlos ahí? Muchísimos ¿Ah, sí? Sí Pues yo creo que Aprendí Aprendí mucho O sea, aprendí mucho En el momento sí La verdad que sí Luego me presionaba bastante Que me andaban cancelando A último momento Pero fue como que Todo muy profesional Aprendí mucho Aprendí, no sé Te puedo decir Como redactar Cosas que no sabía Ya lo demás se fue dando Pero sí Sí entrevisté por allá A algunos gruperos Famosos Famosos ¿Ah, como por ejemplo? No sé Calibre cincuenta El fantasma Pepe Aguilar Sí me tocaba Aventarme Ir a cubrir Por ahí las ferias Ahora sí que las ferias De mi pueblo Ahí andaba La Susi Love Sí Fíjate que un reto Eso sí también El andar a caballo O sea, a pesar de que Tengo familia Que tiene caballos Y todo O sea, yo era como que Más de No, yo de lejecitos Pero cuando me tocó Trabajar ahí Como te digo El primer programa Era grupero O sea, me tocaba Andar haciendo entrevistas Arriba de los caballos O luego entre las patas De los caballos Yo así como que Entrevistando a los charros Y eso me daba mucho miedo Deberías de compartirnos Esos momentos Para que la gente Sepa de tu anterior faceta Luego por ahí en mi Instagram Si tengo algunas historias Pero voy a buscar Y les voy a compartir Sí Sí, para verte ahí En lo grupero En el programa de revista Y todo Y todo, sí ¿Cómo ves? Me parece Por ahí luego Les estaré subiendo Muy bien Oye Susi Te invito Te hago la invitación Públicamente Tenemos un podcast En el blog de la lucha Donde hacemos entrevistas Pues más a fondo A los luchadores Locales, nacionales De todo Conociendo su historia Desde que nació Desde que nació Hasta la actualidad Te hacemos la invitación En algún momento Si se nos presenta Mejor los tiempos Para que vengas A nuestro podcast ¿Cómo ves? Claro que sí Yo encantada Con mucho gusto La verdad que sería Padre Sería padre Estar como que ya Más a fondo Echar el chismecito Más tranqui Más tranqui, sí Sí, ok Pues antes de terminar Con esta entrevista Pues te queremos agradecer Que nos dieras este espacio Una entrevista Pues pequeñita Para que la gente Te vaya conociendo Y luego ya después Te tenemos en el podcast ¿Cómo ves? Y que fue sorpresa Porque no me lo esperaba Y que hubo por ahí Si vayas también Con la luz Con la luz Cosa que luego no saben Pero uno tiene que resolver Pero aquí estamos Y la verdad Pues muchas gracias Feliz de estar aquí En tus redes sociales Y ya quedamos Vamos a agendar Esa entrevista Para poder echar ahora sí Chisme a gusto De todo De todo Bueno, casi de todo Casi de todo Ok, Susy Pues un mensaje Para toda la gente Pues muchísimas gracias La verdad Por todo el apoyo Te digo yo Estuve alejada Y el darme cuenta Que la gente Se sigue acordando de mí Que me sigue apoyando Yo estoy súper agradecida Y súper comprometida A seguirle echando ganas A seguir dando Lo mejor de mí Y pues espero No decepcionarlos Así es Pues muchas gracias Susy Oye, nuevamente Tus redes sociales Coméntaselas Sí, estoy como Susy Love Por ahí me encuentran En todas mis redes sociales Susy Love Con doble guión bajo Al final Así es ¿Estás en qué? ¿En Facebook? Estoy en Facebook Estoy en Instagram Estoy en Twitter En todos lados En todos lados Ahí me encuentran Y después voy a hacer Voy a seguir tu consejo Ya luego haré mi canal también Tu canal de YouTube Y todo Así es Oye, y por último Para la gente Que los promotores Que te quieran tener ahí Sus funciones de lucha libre Y todo esto Estás también disponible Estoy disponible Así es En todo México En Estados Unidos Por ahí Contáctenme Por ahí en mis redes sociales Un mensajito Y les digo con respeto No, porque luego a veces No abres los mensajes Pensando que es otra cosa No los abre Sí No es cierto Pero si ya me especifican De qué se trata Ya les contesto Y claro que sí Yo encantada de trabajar En donde me inviten Ahí voy a estar Muchas gracias Susy Love Te agradecemos que estés Con nosotros En esta entrevista Y pues que no sea la última Porque vas a estar en el podcast Voy a estar Ya es una promesa Ok Ella fue Susy Love Señores y señores Para que estén al pendiente La sigan en sus redes sociales Y pues bueno No la pierdan de vista Porque anda con todo ¿Verdad? Andamos con todo Nos vemos pronto Muchísimas gracias Hasta la próxima Gracias